Música 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 Cuando estén en la vida, no se puede. Si no te pierden, no se puede. Y si te pierdas el video, no te pierdas el video de los que te pierdas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Adele, Rihanna, Celine Dion, Ed Sheeran, Michael Jackson. Gracias. 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 Gracias.